Ahí estamos, bienvenidos, bienvenidos, mi nombre es Ricardo Ponce y vamos a profundizar en este concepto de la infidelidad. Vamos a adentrarnos mucho más. Ahora les voy a explicar primero cómo se hace aquí, para que no se confundan y no piensen que es una teoría, que es un punto de vista, que es un método que lo leyó en algún lado, que así piensa él. No, lo que vamos a hacer aquí es un movimiento de conciencia, de conciencia, donde vamos a ir paso por paso, movimiento por movimiento. Vamos a seguir el proceso mental, obviamente de nuestra mente, para darnos cuenta e ir detrás de un concepto. Todo concepto es una estructura mental. Todo concepto está en nuestro ego y a través de ese concepto nosotros regimos nuestra vida y es una ilusión. Ahora, cuando vamos tras una ilusión, siempre vamos a sufrir. Es como si tú creas hoy una expectativa de lo que quieras. Obviamente vas a sufrir, pero ¿por qué creamos esa expectativa? Porque obviamente sentimos excitación, sentimos alegría en el momento que creamos esa expectativa, esa ilusión. Pero en el otro lado de la moneda viene el sufrimiento y viene el dolor. Pero como nosotros solo podemos ver esto que está pasando, pues obviamente todo el tiempo estamos creando ilusiones, expectativas y con base a eso vivimos. De la misma forma es este concepto de la infidelidad. Se los voy a explicar paso por paso, empezando por mi post de monito y monita y desde ahí vamos a ir yendo paso por paso. Se los voy a explicar primero con monitos y después se los voy a explicar con estos monitos que están aquí. Ya si después de esta explicación no te queda claro, ya, no hay nada que hacer. Te lo voy a explicar lo más claro que puedas. Ahora, quiero que quede algo clarísimo aquí. Mi intención no es hacerte encabronar, hacerte enojar, decir que no tiene validez tu herida, decir que no tiene validez tu dolor de acuerdo a la traición que sentiste. No, es completamente al contrario, completamente al contrario. Mi intención es ayudarte a que dejes de ir por el mismo camino de ilusión para que no sigas generando más heridas en tu corazón y no rompas más tu corazón. Es por el contrario. Si tú entiendes esto, vas a poder sanar tu corazón, vas a poder cerrar esos ciclos con esos ex que odias, con esas personas que detestas en tu vida, que te hacen ir al pasado, que te hacen enfermarte y que te hacen seguir con el mismo ciclo abierto y crear y repetir el mismo patrón de persona. Yo no entiendo en verdad cómo hay gente tan cerrada, en verdad no hay gente tan cerrada. Yo sé que hay gente cerrada en el mundo, pero que se acerque a este perfil me sorprende bastante. Donde me dicen, oye, a ver, Ricardo, es que me gusta mucho tu contenido, este video, este otro, pero ya cuando hablas de infidelidad, ya, ya no me gusta. Claro que no, porque estoy tocando tu huevo. Y ese es el punto. ¿Para qué carajos estás aquí? Si no tienes los huevos de cuestionarte, si no tienes los huevos de cuestionarte e ir más allá. ¿Para qué estás aquí? Mejor vete a otro perfil donde te pongan El cielo es azul y ponle mil likes a eso. ¿Por qué? Porque va con tu sistema de creencias, porque va con lo que has aprendido y dices, ay, estoy de acuerdo contigo. Claro que sí. ¿Y a eso de qué te sirve? ¿De qué te sirve? No te sirve para ni puta madre, para nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí desde hace 12 años en autosanación? Es justo ir a esas partes del ego que son más sensibles en nosotros. Por si nunca ha sido un evento mío, es un evento muy intenso. Yo le te ponga diapositivas y te digo, mira, el amor, la chingada, y no sé qué. No, yo abro tu corazón completamente y voy a las heridas de papá de cuando eras niño y ahí vamos. Y abrazamos esas heridas y las sanamos. ¿Parece increíble? Lo es. Pero la gente más ignorante es la gente que no ha ido a los eventos y no sabe realmente qué pasa detrás. Ese es el punto importante. Ahora, que si estás aquí, es porque tienes los dos huevitos bien puestos para ir más allá. Y sí, puede ser que te duele la cabeza, puede ser que vomites, puede ser que llores, puede ser que sientas náuseas, puede ser que me odies, lo que tú quieras. Pero ten estos huevos de ir más allá y de ver más allá de lo que te han enseñado toda tu vida. Si algo no nos ha servido, carajo, si algo no ha funcionado, ¿por qué será? ¿Será porque no está bien hecho? Es porque eso es una ilusión. Por eso no ha funcionado. Pero aún así, queremos que funcione. ¿Por qué queremos que funcione? Ni siquiera lo cuestionamos. Decimos, no, no me parece lo que dices. No me parece lo que dices, Ricardo. No. Y ya empiezas a moverte tu enojo y empiezas a sentirte agredido y agredida. ¿Por qué? Porque sabes que hay verdad ahí. Si no, si no, no sentirías absolutamente nada. Dirías, ay, es una estupidez. Pero te mueve, te mueve, te cala por dentro. Y sabes perfectamente que eso no es así como lo estás viviendo hoy. ¿Te gustaría? Sí. Les digo algo. A mí también me gustaría que existiera esta parte de la fidelidad y de la infidelidad. Que no fuera como les estoy comentando. Me encantaría. Me encantaría. Yo no lo hago esto por joderlos a ustedes, ¿no? Es más, si tú quieres vivir así, vive como se te hinche un huevo completamente. Es tu vida. Yo no voy a tu vida a ver cómo te sientes. Yo no voy a sentir por ti. Yo no me voy a partir la madre en la próxima relación. Yo no voy a crear expectativas en la próxima relación. No, para nada. Yo vivo mi vida aquí tranquilo. Estoy a gusto. Y yo no siento lo que tú sientes. No. Esto es para ti. Si quieres y si no, cierre el live y llégale a la chingada. Así de fácil, ¿ok? Pero entiendan algo. Aquí no estamos como para simplemente darle la vuelta a lo mismo que ya han dicho miles de personas. Aquí estamos para romper con fundamentos profundos. No porque se me ocurrió. Con fundamentos profundos. Todas las estructuras mentales que obviamente nos hacen sufrir. Ese es el punto. Cosas que los sistemas no quieren que escuches. No quieren que escuches. Por eso callan a personas como yo. Por eso difaman a personas como yo. De esa forma. Pero si tienen los huevos de estar aquí, mínimo abre tu mente, abre tu corazón y escucha. Cuestiona. ¿Quieres cuestionar? Cuestiona. Pero hazlo desde el fundamento, no desde... Yo creo que no es así. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, dime por qué. Vamos para allá. ¿Ok? Listos. Vamos todos aquí valientes y vamos así ya. Vamos a poner primero un abrazo a todos. Un saludo enorme a todos. ¿Cómo están? Primero les voy a poner el post de ayer que hicimos de monito y monita. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, ahí está. Primero. Empieza monita de este lado y monito de este lado. ¿Ok? Ahí están los dos. Se encuentran y se enamoran. ¿Ok? Vamos a hablar un buen de temas. Un buen de temas. Así que prepárense bastante. Tomen su agüita por ahí porque va a estar bueno. Y les va a dar durísimo a las personas más cerradas que les prometo que hoy van a vomitar y van a llorar, pero como nunca en su vida. Van a ver lo que hacemos aquí, cómo va más allá de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. ¿Ok? Esto lo hacemos mucho en la escuela de autosanación. Pero por primera vez lo estoy abriendo para todas las redes, porque en las redes llega cualquier persona que está perdida en el universo y que de repente aparece ahí. Pero obviamente los que tengo en la escuela son personas más abiertas, con más entrega. ¿Ok? Ok. Listo. Monito y monito se encuentran. Ahí están. Conectan. Se atraen. Se quieren acercar. Cuando dos personas entran en contacto. ¿Por qué entraremos en contacto con una persona así y con otra no? ¿Qué es eso que me acerca? Muchos piensan de, bueno, físicamente tiene que gustarme. Bueno, tiene que tener como estas cualidades y estas aptitudes. Pura madre. Pura madre. Porque eso lo puedes decir tú, dientes para afuera, pero ya en el momento en el cual estás ya en el momento específico, no estás pensando absolutamente nada. Ahora, aquí viene el primer cuestionamiento. Nosotros pensamos cuando nos relacionamos con alguien de forma intensa. No digo de, ay, mira, tiene mucho dinero, voy a aprovechar. No. Digo de, cuando te has fusionado con alguien muy fuerte, que sientes una atracción tremenda con esa persona, tú en ese momento, tal vez te cuestiones y digas, oye, me convendrá, no me convendrá, pero al final, ¿le haces caso a ese razonamiento o simplemente te dejas ir? ¿Qué es lo que hacemos como seres humanos? Porque tú puedes manejar una narrativa hacia tu entorno o hacia ti mismo, hacia ti misma y decir, bueno, a mí me gustan altas, me gustan blancas, me gustan güeras, me gustan rubias, me gustan inteligentes, me gustan que les guste tal cosa. Y al final de cuentas acabas con otra persona completamente diferente a tu concepto de lo que te gusta y de lo que te atrae. Ahora, si lo que está registrado en mi mente y en mi ego como concepto de lo que me atrae a mí no me sirve para nada porque en el momento en el cual me relaciono con la vida esta externa, de repente yo no estoy controlando el que me guste a esa persona, el acercarme a esa persona. Yo no lo estoy controlando. ¿Qué es eso que me está moviendo hacia allá? Nosotros hablamos muchísimo de, wow, este, yo quiero una persona así, quiero una persona asado, pero les pregunto algo. ¿Ustedes controlan eso? Quiero que sean los primeros que me respondan. Venga, respondan. Quiero leerlos. Exacto. Como dice ahí Yoja, yo no tengo concepto, me gusta y ya. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor tenemos a el Brad Pitt en tu cabeza, no? Tú como mujer y de repente te encuentras a alguien que es completamente el opuesto a Brad Pitt, me explicó, y tus amigas te van a decir, oye, pero tú decías que te gustaban así, así, así. Y ahorita estás con este que no tiene nada que ver con lo que te gusta. ¿Cuántas veces te ha pasado? Ahora, aquí es donde me intriga bastante porque nosotros pensamos que controlamos bastante como quién nos atrae, cómo nos acercamos a las personas y para nada es así. Pensamos que somos muy chingones en poder controlar la atracción y no. ¿La atracción qué es? La atracción es un llamado del alma a experimentar. Así de fácil. La atracción es un llamado del alma a experimentar. Eso es lo que hace que a mí me guste cierta persona y a lo mejor otra no. Vamos a ver. Aquí tengo unos monitos. Déjenme quito esto. Ok. Aquí está. ¿Sí los ven? Esta persona, que es un niño. Este es otro niño. Dos niñas. Ok. Me estoy relacionando con estas personas. ¿Qué es lo que hace que me atraiga uno de ellos y los otros no tanto? ¿Qué es lo que hace? De repente veo que me quiero acercar mucho más a una persona. Me quiero acercar mucho más a una persona. Ahora, puede ser que esta persona no me quiera acercar tanto y puede ser que esta persona me quiera acercar mucho menos. Ok. Esa distancia que hay entre unas personas y otras quiere decir que tanto me quiero ver en ti. Que tanto me quiero ver. Cuando es una atracción como a nivel de pareja, yo obviamente me quiero acercar mucho más. Ok. Entonces vamos a entrar como en este punto en el cual yo me quiero acercar mucho más. Si me quiero acercar mucho más es obviamente porque quiero verme más en ti. Ok. Esa es la atracción. Ahí vamos con la atracción. ¿Listo? Se lo estoy explicando como les dije con peras y con manzanas. Ahora, puede haber millones de personas en este mundo. Millones de personas. Y tú puedes tener mil conceptos de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Pero tú no puedes controlar quién te atrae y quién no. Y esa cercanía que quieras tener. Ahora esa persona que tanto te atrae la vas a querer tener cerca. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, este, este soy yo. Yo me doy cuenta que cuando me acerco más a ti, siento mucha alegría. Siento mucho, mucha satisfacción. Siento algo agradable. Cuando estoy lejos de ti, me siento triste. ¿Lo ves? Cuando me acerco a ti, siento algo agradable. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero intentar, quiero intentar, quiero intentar hacer prevalecer y que tenga continuidad ese momento en el cual siento algo agradable. Y lo que quiero hacer es que no exista ese momento desagradable. Por eso, mi intención cada vez es estar más cerca de ti. Porque cuando me acerco, me siento con algo agradable aquí adentro. Cuando me alejo, me siento triste. Entonces, yo digo, quiero que estés más cerca de mí. Ese estar más cerca de mí, eso es lo que hace que queramos estar en una relación de pareja. ¿Sí lo ven? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí o no? Esto no es una pinche teoría. No es un pinche libro. No es una pinche perspectiva. Carajo. Es algo que está ahí. Hasta con monito se lo estoy poniendo. Está ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Para no ir avanzando más. Para que no vayan con sus chingaderas de que es una teoría, de que qué mamadas dices, que a ver. ¿Se entendió o no se entendió? Venga. Buenísimo. Con que una persona me haya entendido, ya. Ok, perfecto. Listo. Se entendió. Ahora, eso hace que nosotros digamos. Chequen esto. Esta es la parte importante. Que nosotros digamos, yo quiero que tú estés cerca de mí porque yo quiero seguir sintiendo eso agradable dentro de mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién carajos va a querer decir, yo no quiero estar cerca de eso agradable? Nadie. Ahora, lo que nos dice nuestro ego es, y que siempre va a ser, nuestro ego es que quiere aprisionar el momento. Ese es el gran error. Quiere aprisionar el momento. ¿Eso qué quiere decir? No lo podemos culpar, es natural, pero es el gran error. Pongan atención. Él dice, esto que sientes tan agradable, ¿cómo le hacemos para que tenga continuidad? ¿Cuál sería la respuesta? Si ya vimos que acercarme me genera algo agradable, alejarme algo triste, desagradable, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me va a decir mi ego que tengo que realizar para que entonces se prolongue esto agradable que estoy sintiendo? Díganme, díganme ustedes, ustedes díganme. Exactamente. Jurado Jesse dice, casarnos, por ejemplo. Por ejemplo, generar alguna estructura que me haga sentir seguridad de que tú y yo vamos a estar juntos. Nosotros, tanto el niño y la niña, en este caso, pueden ser cualquier tipo de pareja, lo que quieren es sentir esta seguridad de que van a estar juntos para que prevalezca esto agradable que sienten. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que da inseguridad? El sentir que en algún momento pueden separarse. Porque si se separan, entonces hay dolor. Separación igual a dolor. Cercanía igual a algo agradable. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro ego? Tenemos que crear una estructura, una forma en la cual ni tú te vayas, ni yo me vaya. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí o no? O voy muy rápido. Si voy muy rápido me dicen. ¿Ok? Tenemos que crear una estructura en donde ni yo me vaya, ni tú te vayas. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, para que esta estructura prevalezca, ¿qué es lo que hemos intentado, carajo, hacer en nuestras relaciones? ¿Qué hemos intentado, chingada madre? Así, así, porque en verdad no puedo con esto. ¿Qué hemos intentado hacer en nuestras relaciones para que prevalezca este punto de unión? Este punto de unión. Para que tú y yo sigamos aquí. Díganme. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer para que tú y yo estemos así? En esencia, díganme, si miento, carajo, díganme, que no haya ninguna emoción desagradable en el momento en el cual nos estamos relacionando. Que cuando yo me acerco a ti, todo sea maravilloso para que siempre sintamos algo agradable mientras estamos juntos. Porque si nos acercamos y se siente dolor, eso ya no es aceptable. Entonces, ¿qué vamos a intentar cuando estamos relacionándonos con nuestra pareja? Que siempre lo que experimentemos en cuestión de emociones, de sensaciones, sean cosas agradables y que nunca haya dolor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Lo estamos... Díganme, por favor. Díganme, por favor. Dejen de poner sus mamás, de poner límites, de manipular. Cállense. Pongan atención por una chingada vez en su vida. Pongan atención. Pongan atención. Porque si entienden esto, van a llevar esto a otro nivel completamente diferente. Y esas mamás que les han enseñado a los psicólogos se van a ir a la mierda completamente. Y en un momento lo voy a romper todo absolutamente así. Paso por paso con los chingados monitos. ¿Se entendió o no, carajo? Cuénteste. A ver. En el momento en el cual yo me relaciono con otra persona, yo lo que intento hacer y lo que todos intentamos hacer es que no haya dolor. Que todo sea maravilloso y bonito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay una ilusión. La primera ilusión. Y que intentamos que sea así. Porque somos bien pinches tercos ustedes y yo. ¿Cuál es esa ilusión que intentamos que prevalezca así como Santa Claus? ¿Qué es? Que cuando yo me relaciono con una persona que me atrae mucho, nunca voy a sentir una emoción densa en relación con esa persona. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Por favor, digan. ¿Es verdadero o es falso? Cuando yo me relaciono con una persona que me atrae mucho, siempre voy a encontrar luz, florecitas, lucecitas y la chingada. O voy a encontrar también obscuridad porque es mi espejo. Voy a encontrar también emociones dentro de mí. Voy a encontrar también emociones dentro de mí. Exactamente. ¿Ok? Por eso todo el principio es color de rosa, como ponen ahí exactamente. Pero siempre voy a encontrar, voy a encontrar emociones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí viene la parte donde entra la infidelidad. ¿Ok? Es, primero, cuando nosotros nos acercamos con tanta intensidad, ¿están de acuerdo que la mayoría de nuestra atención está yendo de él hacia ella completamente y de ella hacia él completamente? ¿Sí o no? Déjenme bloquear a la gente pendeja que está aquí como trina, piqui, déjenme más. ¿Cómo se mete gente pendeja, por Dios? A ver, ya, listo. Órale. ¿Qué más? A ver. Cuando yo me acerco a la otra persona, Toda mi atención va hacia ella y toda la atención de ella va hacia mí, sí o no. Cuando estamos enamorados, cuando estamos en ese punto de drogados, porque se simula, de hecho, la estimulación del cerebro es muy parecida a la de si inhalaras cocaína. Entonces, esa estimulación, claro que toda mi atención va hacia allá. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, aquí viene la cuestión. En algún momento de tu relación, tú te has podido dar cuenta, y en algún momento de tu vida, tú te has podido dar cuenta que hay cosas que te interesan mucho y te enfocas muchísimo en esa cosa, pero que también después tu atención cambia y se mueve hacia otro lado. Por ejemplo, hoy me puede gustar muchísimo el tenis, mañana me puede gustar muchísimo el golf. ¿Me explico? Cuando yo era niño me gustaba muchísimo el fútbol y el básquetbol. ¿Me explico? Y cambió mi atención hacia otro deporte. Y así con las actividades de tu vida. Dime eso. Dime eso. ¿Eso que te hace sentir bien siempre prevalece en el tiempo o muchas veces cambia la atención a otros lados? Cuéntenme. Estamos hablando de una cuestión mental, de una cuestión del ser humano. No estamos hablando de ideologías, de formas de vivir, de nada. Estamos hablando de cómo somos como seres humanos. Todo el tiempo cambia. Ahora, ¿tú cambias o tú has sido la misma persona desde que tenías un año de edad? Ahora, ¿tú te consideras una persona diferente tanto en cuerpo, en mentalidad, en sensibilidad, a la persona que eras cuando tenías un año de edad? ¿Sí o no? Ahora, ¿tú crees que tus intereses, tu atención, tu enfoque ha cambiado de cuando tenías un año de edad a ahora? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Somos seres rígidos, somos seres estructurados y cuadrados o somos seres que vamos en movimiento, que estamos muriendo y renaciendo? Y cuando renazco, parece que me gusta otra cosa y no me gusta esto. Contéstenme eso. Claro que cambiamos, claro que cambiamos. Ahora, aquí viene una de las cuestiones. Cuando ellos están enamorados y se atraen muchísimo, obviamente la sensación que siente él es maravillosa, la sensación que siente ella es maravillosa. Y esa es la parte, yo creo, que más nos gusta, donde hay más romanticismo, donde hay el detalle, donde está la rosa, donde está la cartita, donde está la llamada, donde está el WhatsApp, donde está la cartita. Eso es lo que nos gusta. Eso nos genera endorfinas, nos genera dopamina, nos genera un movimiento de oxitocina, nos genera un movimiento cerebral tremendo que nos encanta experimentar. Ahora, ¿están de acuerdo? Ahora, cuando eso se termina, que dicen que es por ahí de los seis meses, no me consta, se termina. El punto es que se termina. Yo empiezo a moverme y empieza a cambiar ese ciclo. Yo empiezo a cambiar también. Por eso cuando vamos avanzando en los años, empiezo a cambiar. Me explico, me empiezo a mover. Mi atención no solo va hacia un punto. Entonces, aquí viene la parte más importante de, si mi atención ya no va solo hacia ti, tú olvídate de que haya otra persona. Olvídate de que haya otra persona. Si la atención de esta persona va hacia otra cosa, eso ya lo sientes como dolor, muy parecido a la infidelidad. Dime sí o no. Te lo voy a enseñar de esta forma. Aquí están, ellos dos. ¿Ok? Se encuentran. Ahora, imagínate que ya pasó el enamoramiento y de repente este sujetito, ni siquiera estoy poniendo otra persona más. Yo lo único que estoy haciendo es esto. Fíjate que ahora se concentró en el mouse, en la tecnología. Vamos a ponerlo como que se concentró en la tecnología. Díganme si no, díganme si no, carajo, si esta persona, que podemos ser tú y yo, podemos ser tú y yo, díganme si no esta persona va a sentir rechazo, dolor y abandono. Díganme, por favor, si no va a sentir rechazo, dolor y abandono. Díganme, por favor. Exacto. Va a ver su fútbol. Se está jugando a Xbox. Se fue a jugar tenis. Se fue con sus amigotes de farra. Se fue a no sé qué, lo que sea. Olvídate de la otra persona. Olvídate de la otra persona. Olvídate. Ya eso ya te generó dolor. Ya te generó dolor. A donde voy a llevar al final es a mostrarte cómo más allá de que haya otra persona o no, el punto es que te quiten la atención. Esa es la raíz. Si logramos entender eso hoy, vas a dar un salto cuántico hoy. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Y tus relaciones van a ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Pero observa muy bien este movimiento. Este movimiento. Él ya está volteando hacia otro lado. Ahora, ¿qué es lo que nos duele tanto a nosotros? Les voy a enseñar esto. ¿Qué nos duele? Pongámoslo que es así. ¿Qué es lo que nos duele a nosotros? Nos duele esto. Que viene otra niñita. Este es un niño. Este es una niña. Esta es otra niña. Lo que a mí me duele es que yo haga esto. A mí me duele poniéndome en el lugar de esta niña. ¿Ok? Que mi pareja haga esto. Porque si hace esto, toda la atención que yo tenía, ya no la tengo. ¿Sí lo ven? ¿Va quedando claro o no? Díganme. No quiero ir muy rápido. Para que se entienda. Claro, claro, claro que duele. Es que ese es el punto. A donde quiero llevarlos. Es a que observen que hay un dolor. Que hay un abandono detrás. Que todos tenemos en este mundo. Todos en esta vida. Todos lo tenemos. ¿Ok? Entonces, lo que me está doliendo realmente es que... Vean. Lo voy a poner atrás de los monedos. Que esta persona se fue y le puso la atención a esta otra persona. No me duele otra cosa. Después nosotros le ponemos, ah, tuvieron relaciones, ah, se acostaron, ah, salieron a un café y demás. Pero lo que te estoy mostrando es que es el simple hecho. Ahora, aquí viene un punto importante. ¿Cómo sé yo que va todo hacia la atención y no es tanto la relación sexual que es lo que te está doliendo? La relación sexual tiene este símbolo de atracción, de conexión, que es llevar completamente toda tu atención hacia ese momento. Y obviamente me va a doler más porque me estás mostrando que alguien más te genera el que tú tengas toda su atención. Alguien me está quitando tu atención y eso me duele muchísimo. Eso es lo que me duele. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Entonces, ¿cómo sé esto? Y ustedes lo van a ver en su vida, en su mente. Cuestiónenlo. ¿Cuál es la primera pregunta que viene a su mente en el momento en el cual descubres esta infidelidad y te das cuenta de todo esto? Que alguien más estuvo con tu pareja o demás. Las preguntas que vienen, vienen obviamente a partir de tu ego, desde tu dolor. Y entonces, ¿cuáles son? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? ¿Qué tiene él que yo no tengo? ¿Por qué la prefirió a ella que a mí? Esto tiene que ver. No tiene que ver con otras cosas, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con cómo ella es mejor o cómo él es mejor que captó más tu atención y tú me quitaste la atención. La que iba hacia mí, me la quitaste. Y ahora la estás entregando a alguien más porque te gusta más. ¿Te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta o no? Quiero saber si se dan cuenta o no, por favor. Exacto, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente? Vean cómo todo es como si tuviéramos que ser mejores. Como si alguien nos hubiera cambiado por alguien más. ¿Por qué? Lo que nos está doliendo es la atención. La atención. ¿Se dan cuenta? Es como si nos hace pensar nuestro ego, que si fuéramos más inteligentes, más guapos, tuviéramos mejor cuerpo, más exitosos, la persona que está a nuestro lado nunca se iría. Eso nos hace pensar. ¿Sí se dan cuenta o no? Díganmelo. Ahora. ¿Cuál es el? Vamos un poquito más profundo. Ahí les estoy poniendo como todo el escenario nada más. Conceptos de fidelidad. Firmeza y constancia en los afectos, ideas, obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Ok. Es lo que les decía hace rato. Firmeza y constancia en los afectos, ideas. Y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso quiere decir, lo que les decía yo en el post es, a ver, vamos a establecer ciertos lineamientos. ¿Va? Ok. Listo. Aquí va. Les voy a poner como la escena que les puse con los monitos. Ok. Es este y este están así. De repente, este niño voltea a ver a ella y le quita la atención a ella. Y a ella le duele. Ok. Le duele. Ok. Y puede pasar de otra forma igual. De repente, ella se va. Viene este monito. Ella lo ve y a él le duele. Ok. Entonces, ellos dos se dan cuenta de algo. Ellos dos se dan cuenta de algo. Se dan cuenta de que cuando ella ve a otra persona y le quita la atención a él, a él le duele. Cuando él voltea a ver a otra persona, a ella le duele. Entonces, platican y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo, ¿qué carajos es? Es, a ver, si a ti te duele que yo voltee a ver a alguien más y llame mi atención a alguien más, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a restringir esta atracción, este llamado, este sentir, por medio de mi voluntad. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Y el ser humano lo ha hecho por siempre. Sí, lo puedes hacer. Por eso cuando me dicen, Ricardo, si hay personas fieles. Sí. Si a esto tú le llamas fidelidad, sí. Completamente. Estoy de acuerdo. Pero sí hay personas fieles, claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento en el cual aparece alguien más, siento conexión, se mueve algo en mí, pum, y lo bloqueo completamente. Y listo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y ahorita voy a entrar más en el tema de si eres hombre o si eres mujer, porque también tiene diferentes matices de acuerdo a la sociedad. Como estamos nosotros educados, obviamente con un, con un, con una energía mucho más masculina. Quiero ponerlo de esa forma, ¿ok? Entonces, es muy diferente cómo se desarrolla en el hombre y en la mujer. Ok. Aquí va. Entonces, como yo me di cuenta que a ti te duele, yo me lo voy a restringir. Claro, claro, no lo voy a hacer. Entonces, cada vez que venga alguien más, ¿cómo se han visto a las personas que vienen y bajan la cabeza y que vienen con su pareja y bajan la cabeza? Y no, 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 que pasa a lo mejor un hombre o una mujer muy atractiva y hasta bajan la cabeza y no, no me voy a ver, que me gustó, que veo. Increíble. Y eso le llaman ustedes fidelidad. A eso le llaman ustedes amor. A ustedes le llaman a eso plenitud, libertad. Increíble. A mí me parece increíble, pero de otro nivel, de otro nivel, ¿ok? Ahora, si a ti te dolió y a mí me dolió, vamos a hacer un acuerdo. Ni tú vas a ver a nadie, ni mi pareja tampoco va a ver a nadie. Vamos a crear ese acuerdo y entonces vamos a negociar. Creamos este acuerdo donde tú no ves a nadie, yo no veo a nadie. Y de esa forma, ¿qué pasa? Pues obviamente nos protegemos, nos protegemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Protegiéndonos de no sentir dolor. Aquí viene una pregunta. ¿Nos estamos protegiendo de un dolor que está ya dentro de nosotros? ¿O que no está dentro de nosotros? ¿Nos estamos protegiendo de un dolor que sabemos que está ya dentro de nuestros corazones? ¿O simplemente el dolor es algo que alguien más me escupé desde un ámbito externo? Cuestiónalo. Cuestiónalo y dímelo tú. No es una pinche teoría, no es una chingada percepción, no es un chingado libro. Dímelo. Dímelo que es. Dentro. Ahí está. Entonces, ¿de qué nos estamos protegiendo? Si yo ya tengo este dolor de abandono, tú también tienes este dolor de abandono. ¿De qué nos estamos protegiendo? De nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a ese punto de acuerdo de tú no vas a ver a nadie, tú tampoco vas a ver a nadie. Lo que estamos haciendo es dejando de generar espejos para conectar con este dolor que estaría aquí. Lo único que estamos haciendo es protegiéndonos de eso. Y así es como ustedes ven la vida. Hay que intentar hacer más acuerdos, más acuerdos, más estructuras. Tú te restringes esto, tú te restringes esto otro, tú no vas a hacer esto porque me molesta, tú no haces esto porque a mí me molesta también. Y de esa forma, de repente, te das cuenta y ya estás así. ¿Me explico? Ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú te restringes ser tú mismo, lo que vas haciendo es que vas generando un enojo cada vez más fuerte y se va acumulando, se va acumulando, hasta que ya cuando ves a esta persona que está en tu casa, de repente te relacionas con ella y este ya está encabronadísimo. Ya ni siquiera tienes que hacer nada, solo tienes que respirar para que este se encabrone. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su mente, tú eres ese símbolo que no ha permitido que esta persona sea ella misma. Y entonces, cada vez que te veo, me siento un esclavo de ti mismo. ¿Ok? A ver, venga. Si no se entiende esto, en verdad, no hay nada que hacer. Ahora, esos son los acuerdos que nosotros estamos haciendo. Esos acuerdos están ahí desde antes de que tú nacieras. Tú llegaste como un bebecito y mamaste todo esto. Nunca lo cuestionaste. Dijiste, ah, si son las relaciones, ok, ya voy para allá. Pero nunca te cuestionaste y dijiste, oye, también me está atrayendo otra persona. O cuando veo a alguien, me atrae, me llama la atención. No es que yo vaya a acercarme, o sí, pero ¿por qué nunca lo cuestionamos? ¿Por qué? Porque cuando, si tú hicieras este movimiento de ir hacia esa persona, o de fluir a la atracción, lo que pasaría es que habría dolor. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí está. Y de repente esta persona fluye a la atracción y se va aquí. Aquí habría dolor. ¿Ok? Y aquí viene la parte interesante. Si esta persona siente dolor, como esta persona va a sentir a través de él. Si esta persona siente dolor, esta personita también va a sentir dolor, porque sigue siendo su espejo. Entonces nosotros decimos, yo no voy a ser infiel, yo no voy a fluir a la atracción, porque soy una persona muy buena, soy una persona muy ética, por los principios de Dios. Sí, como no, ni madres. Es porque sabes que si tú haces este movimiento, esta persona va a sentir dolor y tú también vas a sentir el mismo dolor. Entonces no me vengan con sus mamás de que son las personas más buenas del chingado mundo, por favor. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Ok. Entonces el punto es este. Nuestra naturaleza, ya la sabemos, es movernos, es movimiento. Todo lo rígido viene de nuestro ego, porque es el movimiento del pasado. El pasado quiere todo estructurado, quiere todo controlado, quiere todo cuadrado, quiere que todo sea lo mismo. Y nuestra alma quiere movimiento, quiere experimentar. Entonces tu alma te va a mover hacia lo que te atrae. Esa es la directriz para conocerte a ti mismo. Pero tu ego te va a decir, no vayas para allá, porque si tú vas para allá vas a tocar una emoción y me vas a romper. Entonces como todo el ser humano siempre fluye a través del ego, le da muchísimo miedo. Cuando yo toco estos temas, se cagan de miedo, se cagan de miedo, porque dicen, puta madre, si Ricardo tiene tantita razón, estoy basando mi vida en una farsa completamente, una farsa que me creí de mis abuelos, de mis bisabuelos y que nunca cuestioné. Nadie te dijo que creyeras nada. Te digo que cuestiones. Yo mismo te digo cuestiona. Por eso te estoy llevando paso por paso. Y aquí viene, no tampoco en el poliamor, lo que tú quieras también, sigue siendo una estructura. ¿Me explico? Porque son estructuras aparentemente más abiertas, pero sigue siendo una estructura. A ver, vamos a ponerle un poliamor esta, esta parte, para que veas. Está esta persona, poliamor. Digamos que se está relacionando con esas tres personas. Yo te aseguro completamente, te aseguro completamente, más allá del sexo, que si esta persona un día dice, oye, me voy a ir a comer con él y estas dos personas no las invita o le ponen más atención a esta persona que estas dos personas, yo te aseguro que estas dos personas van a sentir dolor. No es una cuestión de acuerdos, no es una cuestión de saber que está permitido o no. Es una cuestión de cuando yo siento que me quitan la atención, hay abandono. El punto es sanar ese abandono. No generar más acuerdos de más libertad, porque un acuerdo de libertad no es libertad. La libertad está en sentir, en dejarme ser, no en generar más acuerdos de libertad. ¿Me explico? Al final van a sentir dolor. Los poliamorosos también sienten dolor y por cosas más pendejas. Te pueden coger a las cuatro personas con las que están ahí, pero de repente si se van a comer con uno o ya durmió con el otro, se ponen celosos. Y sigue siendo lo mismo, me explico, pero se lo pueden tragar, claro, porque ahí está menos permitido estar ser celoso. Porque es, a ver, estamos abriendo la relación a poliamor, tú no tienes por qué ser celoso. Entonces, ahí se reprimen muchas veces más esos celos, porque obviamente no están permitidos. ¿Se dan cuenta? En una relación mucho más conservadora, pues todavía si la gente se pone celosa, pues es muy normal, ¿me explico? Es muy normal. Pero ya cuando la relación es más abierta, es, oye, ¿por qué te estás poniendo celoso? O sea, me acabo de acostar con ella y te enojas porque me voy a McDonald's a comer una hamburguesa. ¿En verdad? ¿Me explico? Vean cómo, vean cómo hacen esto, vean cómo hace su mente este movimiento, es su ego. Es, ok, ya se rompió esta estructura, ¿cómo creo otra estructura? El poliamor es otra estructura. ¿Vean? ¿Se dan cuenta? Ustedes quieren ya su cabecita, su ego, quiere descubrir cómo se siente ansiosa, se siente en el vacío porque se rompió esta estructura, es una buena señal. Entonces, quiero crear otra estructura, otra estructura más. Dejen de crear chingadas estructuras y aún así su cabeza las va a crear. El punto es romperlas. ¿Me expliqué o no? Espero que me hayan explicado, por favor. Ok. Ese es el punto por el cual yo les digo, cuando nosotros vamos hacia la, intentar que haya fidelidad y demás, lo que estamos haciendo realmente es ir hacia un punto completamente ilusorio. Lo que realmente está respondiendo a la vibración y que yo cree todo eso es lo que yo siento. Se los voy a explicar rapidísimo y después voy a contestar unas preguntas y me las hacen ustedes también. Unas preguntas que tienen que ver con esto que fue de mi post de ayer y que les saqué screenshot y las voy a poner aquí para que vean el nivel y que puedan realmente tener más claro todo esto. Como siempre les he dicho, qué es lo que va a crear, no sé si se ve ahí, si se ve, si ven o no, voy a poner en rojo. Ok, ahí está. Todo lo que estoy vibrando es lo que estoy creando. Esta es la creación. Yo no puedo controlar lo que vibro, que es lo que pienso, lo que siento. No puedo controlarlo. Me encantaría poder controlarlo de esa forma. Siempre crearía circunstancias, experiencias bonitas, donde sintiera cosas bonitas siempre. Nadie puede. Nadie puede. ¿Me explico? Nadie puede. Ok. Ahora. Siempre se los pongo con este ejemplo. Obviamente no es así. Pero todo lo que estamos vibrando nosotros. Imagínate que hay una lamparita aquí que está recibiendo toda la información. Todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que estoy vibrando, la recibe esa lamparita, imagínate. Y esa lamparita va a crear una realidad aquí afuera. Que es con la que me voy a relacionar para después sentir. Ahora. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros hablamos mucho y las personas que más piden fidelidad, tú date cuenta. Cuando te relacionas con una persona. Si esa persona te habla de, es lo más importante, es que me seas fiel y no sé qué. Tú, que te salga la alarma, pero completamente cuando estás en la cena o en el bar con esa persona. Y tienes que saber que esa persona es la más infiel consigo misma. ¿Por qué? Esto es un truco. Porque yo solo voy a buscar con tanta necesidad que me den algo que yo percibo que no tengo. Eso es básico. Yo voy a pedir con toda mi necesidad, con todas mis ganas, algo que percibo que yo no tengo. ¿Me explico? Entonces yo voy a estar, tienes que ser fiel, tienes que ser fiel. Para mí lo más importante es esto, para mí. Tienes que saber entonces ahí, se te prende la alarma, una red flag enorme que te va a decir esto. Esta persona no se deja hacer. Esta persona no se ama a sí misma. No hace lo que siente, pero indudablemente. Las personas que más están buscando que la fidelidad venga de afuera hacia adentro, son las personas que más sienten la carencia de esa fidelidad en relación consigo mismos. ¿Por qué? Porque en cada momento que se relacionan, ellos se traicionan. Ellos se traicionan todo el tiempo. Claro, piden lo que carecen. Entonces, todo el tiempo se están traicionando. Todo el tiempo se están traicionando. ¿Cómo se traicionan? Y aquí está el punto. Me relaciono con algo externo. Viene esto a sentir aquí. Yo digo, no lo tengo que sentir. Imagínate que esto es una atracción hacia otra persona. Yo digo, no, no puedo sentir esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bloqueo el sentir. Cuando yo bloqueo el sentir, ¿qué información crees que esté mandando a esta lamparita? ¿Cómo te sientes cuando quieres hacer algo, cuando te atrae algo y lo rechazas? Tú dime, tú dime, ¿cómo te sientes cuando sientes ganas de hacer algo, pero te detienes por un concepto, creencia, estructura mental? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes, por favor? ¿Qué es lo que sientes dentro de ti? ¿Qué es lo que sientes, carajo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes cuando reprimes hacer algo que quieres hacer y ir hacia adelante? ¿Qué sientes? Te sientes frustrado, ¿ok? Sientes frustración. Eso que estás sintiendo es lo que estás vibrando y comunicando a esta lamparita. Es esta frustración. Y esta frustración la vas a crear en tu entorno, aquí afuera. Y la vas a crear en tus negocios, la vas a crear en todo con lo cual te relaciones, no solo con relaciones personales, en todo en tu vida. En todo en tu vida. Eso quiere decir entonces que la creación de mi vida es de acuerdo a lo que estoy sintiendo. Eso es lo que debería de importarles, carajo. Eso debería de ser lo más importante en su vida. No, ¿quién o no es fiel o infiel? Sino yo, yo estoy siendo fiel con lo que siento, me estoy dejando ser. Pero no, como se cagan de miedo, se cagan de miedo de lo que la pinche sociedad o unas cuantas locas allá afuera vayan a decir, se quedan ahí guardaditos y, ¡ay no! Yo soy la persona más ética, más propia del mundo, más correcta. Más reprimida eres. Y por eso vas a buscar afuera lo que no tienes dentro. Lo vas a buscar afuera. Y vas a andar ahí, afuera. ¡Por favor! ¡Quiero un hombre fiel! ¡Un hombre fiel! Estoy en la cena. Oye, ¿pero eres fiel? Si yo estoy con una mujer que me dice, oye, ¿pero tú eres así? Que no sé qué, ¿eres así? Yo sé perfectamente que si a ti te gusta cantar, tú no cantas. Si a ti te gusta correr, tú no corres. Si a ti te gusta leer, tú no lees. Que tú solo haces las cosas urgentes. Que tú solo sobrevives. Las acciones de tu vida son para sobrevivir y nunca experimentas la vida. Yo, ¿para qué carajos? Yo, Ricardo, ¿para qué carajos voy a querer estar con una mujer frustrada como tú? Una mujer frustrada todo el tiempo va a estar con una jeta desagrada. Con todo va a ser desagradable. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Ay, no! ¡No es suficiente! ¡Ay, no! Oye, necesito otra bolsa. Oye, necesito no sé qué. Y voy a tener que darle dinero, 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 para que sienta un poco de emoción porque ella no se siente a gusto consigo misma. ¿Tú crees que yo quiero una mujer así? ¡Ni puta madre! Ahí lo tiene. Miren, les voy a hacer. Ahora les voy a contestar. Les voy a contestar las preguntas que estaban aquí, que obviamente las puse. No voy a ir a Chicago, pero voy a estar en Estados Unidos. Acuérdense que ya me voy para allá. Tengo la residencia ya en Estados Unidos. Y vamos a hacer varios eventos en Houston, en Los Ángeles, en Miami. Así que vayan a ricardoponce.com. Y también toda la gira que tenemos por Venezuela, por Colombia, por Chile, por Argentina, que ya empieza en junio. Por España, Ecuador y Perú, ¿ok? Si quieren ir a todos estos lugares, vayan, que ya va a empezar la gira. Estamos en últimos boletos. Y también últimos boletos de Ananda 22, que va a ser el último del año. Así que no se lo pueden perder, ¿va? Voy para allá. Voy a empezar a contestar todo. Venga. Todas las preguntas que me hicieron, ¿eh? Ahí les va. Una por una. Una por una. Una por una. ¿Cómo chingados no? Vamos. Qué rico, qué rico poder contestarle. Ok. Me dice por ahí Norma Fajardo 19. Más allá del ego, están los principios y valores y hay personas fieles. Y son aquellos que de verdad conocemos la palabra de Dios. Y quién sabe, eso jamás falla. Bueno, lamento decirte que quien te implantó realmente esa creencia y ese dogma de que tienes que ser fiel es precisamente la iglesia católica. Y eso lo hizo para que prevaleciera, obviamente, lo que ellos llaman familia. Porque, de acuerdo a una familia, es el primer órgano de la economía. No porque les gustara que estuvieran unidos las familias, sino porque es el primer, la primera empresa. Y de acuerdo a esa primera empresa, podemos hacer y generar un sistema. ¿Qué se creen ustedes que son tan buenas? Por favor. Ahí va. Miren. Entonces, todas tus creencias y principios y valores que te dicen tú con tu esposo y hasta que la muerte lo separe y la chingada que no sé qué y demás. Bueno, pues simplemente, simplemente eso. Ojalá fuera así como dices, Norma, que hasta que la muerte lo separa. Yo conozco tantas mujeres, tantas mujeres. Y, por ejemplo, ahora pasó en Ucrania con la guerra. Que lo primero que hace la mujer, muchas, no todas, porque dicen, luego generalizas que la puta madre. Cuando no perciben que el hombre puede darles esa protección, corren. Cuando ven que el barco ya se hundió, corren. ¿Me explico? Pues ojalá también cumplieras con todo eso, pero lo dudo bastante. Ahí te va. Todo eso que tú dices de principios y normas y demás, son cositas que están aquí. Y esto, es tu chingado ego. Tus creencias, tus dogmas, todo están aquí. Entonces, cuando tú te relacionas con algo allá afuera, lo sientes aquí y dices, no, porque mi norma me dice esto. Y si yo no obedezco a esta norma, Dios me va a rechazar. La figura masculina me va a rechazar y voy a sentir dolor. Entonces, no lo haces por otra cosa más que por miedo a sentir ese rechazo de Dios. Listo. No lo tienes. ¿Qué? ¿Qué más chingada madre? Y su nombre es Norma. Sí. Vamos, nosotras más. Venga. Comprendo. Solo habría que dejarle claro esto a la otra persona para que entienda ese modo de actuar. Si no, seguimos haciendo daño unos a los otros. Te repito otra vez como fue con lo del poliamor. Aunque tú le digas a la otra persona, mira, me gusta coger, cabrón. Fíjate que yo estoy dando a otras mujeres. Fíjate que me gusta esto, esto y esto y esto. Chiquito del precipicio. Doble giro invertido. Lo que tú quieras. En el momento en el cual esa persona sienta que tú le quitas la atención, va a sentir ese dolor. Entonces, no importa tú las normas que pongas y lo claro que pongas el asunto. Cuando nos quitan la atención, lo que salta dentro de nuestro corazón es el abandono. No hay forma de que tú lo anuncies y que eso deje de ser menos doloroso. No sé si me expliqué. Sí o no. ¿Ok? Venga, otro más. Ya casi acabamos. Ok. Ese está buenísimo. La fidelidad es un concepto del ego. ¿Es un concepto del ego? Todo concepto es del ego. El alma no tiene conceptos porque el alma es presente. Me explicó el espíritu es presente. Dios no tiene conceptos porque Dios es vivo y Dios es presente. El amor no tiene conceptos porque el amor es presente. Es una vibración, es una energía, un estado de conciencia. Lo único que tiene conceptos es el ego, que es el pasado. Es el movimiento de la memoria. Es el pensamiento. Es el falso yo. Es la imagen de nosotros mismos. Ese ego es el conjunto de creencias, dogmas, principios, toda la estructura mental. Entonces, la fidelidad, infidelidad o lo que tú quieras, todos los conceptos que creamos, están grabaditos, grabados, registrados, en esta chingadera que es el ego. Aquí, en nuestro hoguito, ahí están registrados todos estos. ¿Cuál es el problema con esto? Que está condicionando nuestro experimentar. Entonces, cada vez que nos movemos, decimos, hago lo correcto o lo incorrecto. Y eso correcto o incorrecto es de acuerdo a lo que tú tienes registrado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo carajos llegó toda esa información ahí? ¿Tú querías que llegara o te lo puso ahí la televisión, las redes sociales, te lo puso mamá, papá, los abuelos, la religión que tú no escogiste? Esa es la pregunta. ¿Realmente tienes Libra del Drío? Cuestionalo, por favor. Por favor. Ok, la fidelidad es un concepto del ego. Todo concepto es del ego. No entra la ética aquí. La ética también es un concepto. La ética también es parte de una estructura. Aprendo un libro de ética y lo que tengo que hacer, lo que es correcto socialmente, lo que no. Y entonces lo registro en mi cabeza. Y de acuerdo a eso, cuando me relaciono con la vida, hago un juicio de que si ese acto es correcto o incorrecto de acuerdo a ese precepto que tengo registrado. Y entonces estoy condicionando todo lo que yo siento para intentar establecerme en esa directriz. Ok, ese es el punto. ¿Ustedes son robots o qué chingada madre? Son inteligencia artificial. Le va a venir la inteligencia artificial y van a valer madres todos los robots y zombies que están aquí. Van a valer madre completamente. Ya saben que van a hacer millones de despidos por todos lados. Qué bueno para que vean que ser robot y que ser zombie, aún siendo humanos, no funciona para ni madres. No funciona. Ahora si no tienes una habilidad creativa, artística, una conexión especial, vas a valer madre completamente. Si eres un zombie más, un robotito más que fue condicionado por todo lo que le enseñaron, ya valiste madre. Entonces nadie tendría un compromiso y ética porque ser fiel es del ego. Mira, el compromiso, la fercita 88, es contigo mismo. El compromiso es cuando me atrevo a relacionarme contigo porque me atraes y a conectar con lo que estoy sintiendo. Ese es mi compromiso, a conocerme en esta vida. Mi compromiso no es, yo estoy contigo y me quedo contigo, aunque no quiera estar contigo porque lo dice la religión y ya me tienes hasta la madre. Pero estoy contigo porque Dios me dice que esté contigo y cada día me levanto frustrada, enojada y siento que me violas todos los días en la noche porque ya no tengo atracción hacia ti. Y eso es lo que está correcto. Pero, carajo, en verdad, estamos en kinder todavía. Si me sorprende en verdad a veces, mames. Me falta una más. Esta es mi favorita, la dejé para el final. Ahí viene. La verdad, no comparto tu idea acerca de la infidelidad y el tema del ego. Cada quien tiene un tipo de relación a la que aspira y en mi caso es de dos. No por una cuestión de egos, solo porque el intercambio de energía que ocurre en una relación es muy poderoso y no es como para vivirlo con cualquiera. Si mi pareja se relaciona con otros como pareja, parte de la energía de esos otros encuentros me llegará en algún momento y no me interesa. Mi deseo es vivir una pareja de dos y si no es así, me retiro. Bueno, obviamente esto que me estás diciendo es simplemente justificando el dolor que podría sentir si tu pareja estuviera con otra persona. Obviamente habría abandono y me estás justificando esto con no, es que las energías que se intercambian ahí me podrían afectar. Bueno, te voy a explicar sobre la energía para que te quede bien clarito. Ok, y te vayas a dormir tranquilita a tu casita Adriana Monachesi. Ya está secándose esto, madre. Si se ve ahí, no se ve ni madre, ¿verdad? Se los voy a explicar mejor con los monitos, ¿verdad? Vamos a ver si, si, si se ve. ¿Sí ven ahí? Sí, ¿verdad? Ok, bonito se relaciona con monita. Otra vez. ¿Por qué chingados monitos se relaciona con monita viendo tantos monitos y tantas monitas en el mundo? Porque hubo atracción, hubo conexión. Ok, entonces monito es energía, ella es energía. Al constituirse la vibración generan la forma. De acuerdo a eso se constituye su cuerpo. De acuerdo a la vibración es lo que yo voy, me va a traer para experimentar, para dar ese paso hacia adelante. Ok. Ahora, si a esta persona le está trayendo Chuchita Pérez. Digamos que a esta persona, está trayendo Chuchita Pérez. Es porque también su alma, su vibración está conectando con ese ser humano para descubrir algo que está aquí adentro de este ser humano. Primero, ahora, cuando monito y monita tienen relaciones sexuales, hay un flujo de energía. Ahora, monita es la proyección de monito. ¿Qué quiere decir? Que monito, la única relación que tiene es con su energía femenina y masculina. Y la proyección de su energía femenina, en este caso, es monita. Lo que sienta monito en relación con esta monita es cómo se está relacionando monito con su energía femenina. ¿Cuál es la energía femenina? La ternura, la creatividad, la madre, todo eso. Entonces, monito crea esta proyección para experimentarse a sí mismo. Crea la proyección en esta tercera dimensión para experimentarse a sí mismo. En el momento en el cual monito y monita tienen relaciones sexuales, hay un flujo de energía. Pero esa energía es la proyección también de monito. ¿Sí lo ven? Es la proyección de monito. Todos somos uno y todos un engrano y perfecto. Ahora, ¿qué nos dice que estamos separados? Nuestro chingaduego que está aquí jodiendo. Y nos dice, tú eres monito, tú eres monita y son dos entes separados. Entonces, imagínate, si yo voy a relacionarme sexualmente con una persona desde el punto de separación, claro, yo estoy sintiendo dividido de esta persona. Y si cuando estoy teniendo esta relación sexual, imagínate que están teniendo relaciones sexuales en ese momento, imagínate que siento un dolor, una emoción de repente que no puedo explicar como muchos de ustedes lo han sentido en ese momento sexual. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a decir, ¿me estás pegando una emoción? Ay, ¿por qué me estás escupiendo esta emoción? No. Estás entrando en una conexión profunda y de acuerdo a esa relación profunda e íntima, tú, monito, estás descubriendo una emoción que estaba dentro de ti, de acuerdo a ese intercambio de intimidad. Y esta es tu oportunidad, monito, para sanar esa emoción y liberarla. Ese encuentro te está ayudando a liberar esa emoción. ¿Por qué a veces se sienten vacíos y por qué a veces sienten que se quedaron sin energía y empiezan a decir sus mamadas de vampiros energéticos y la mamaban? ¿Por qué? Porque sientes la emoción, sientes el vacío y lo primero que dices es, no voy a cagar este momento llorando. No le voy a arruinar el momento a esta persona. Y como quieres complacer, y la mayoría de ustedes en el momento sexual quieren complacer, entonces retienen la emoción y cuando tú retienes la emoción se baja la energía y sientes un vacío y te sientes mal. Entonces rechazaste el espejo y por eso se generó eso. Es muy fácil. La energía, señores, no muere. Solo se transforma. Entonces esa persona con la cual estoy conectando energéticamente me está proyectando mi propia energía para que la experimente. No me está robando energía. ¿Me explico? Tampoco me está dando energía. La energía no muere, sino se transforma. Todos somos uno. Me veo a través de ti y me conecto conmigo mismo. Lo que ustedes dicen con esto de es que la energía me la robó, es que no sé qué. Son cosas de fragmentación, son cosas del ego. Me da pena cuando gente que se dice espiritual saca estas mamadas y está con todo este tipo de información, en verdad. En verdad me parece patético. Patético. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la respuesta porque ya no me conecto mucho a los envíos porque en verdad tengo que hacer cosas muy profundas para que se entienda. No lo voy a hacer muy seguido. De hecho, casi nunca lo voy a hacer porque prefiero, como les dije, ver un pajarito en el árbol. Prefiero jugar con mis hijos. Prefiero irme a jugar tenis. Prefiero irme al mar. Prefiero ver a mis valientes en la escuela de autosanación. Prefiero estar con ellos en la Nanda. Y las redes sociales me parecen ya una cagada completamente. Completamente. Todo censurado. No puedes hablar nada. Por todos lados hay gente que no tiene ni puta idea de absolutamente nada. Así que prefiero ver a los que quieran estar mucho más cerca. Ya saben que si quieren ser parte de esto, bienvenidos. Si no, a chingar su madre. Les doy un abrazo enorme. Les voy a dejar aquí que estamos en el último Ananda 22 porque vamos a empezar ya la gira mundial de autosanación. Últimos 50 boletos. Es 22 días sanando el corazón. Es en línea. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo 22 días con herramientas maravillosas que te van a ayudar a abrir tu corazón y a sanar tu corazón por 22 días. En ricardoposse.com puedes entrar a comprar los últimos 50 boletos. Les pongo también por aquí. Aquí está. La gira. Ok, estamos en la fase 2. Hasta el 15 de mayo ya vamos a terminar. Ya nos quedan algunos días. Solo son 100 boletos. Colombia, Medellín. Venezuela, Caracas. Ecuador, Quito, Lima, Perú, Chile, Santiago, Argentina, Buenos Aires, España, Barcelona y Estados Unidos, Los Ángeles. Ahí está también en ricardoposse.com. Es un formato de máximo 300 personas. Es un formato de 5 horas donde vamos a sanar el corazón y lleva el tema de mi nuevo libro Relaciones Espejo. Atrás lo que eres. Que vamos a presentar ahora el 29 en Bogotá. Ok, en la feria del libro. Nos vemos ahí. Van a ser solo 300 personas. Un conversatorio donde nos vamos a ver. Voy a firmar libros también. El nuevo libro Relaciones Espejo. Atrás lo que eres. Si entran a Nanda22, entran también a la Escuela de Autosanación donde explicamos esto de una forma muy profunda como ahora con el pizarrón y todo esto. Y ya llevamos dos módulos. Este es el tercero. Y vamos a entrarnos en las relaciones personales como nunca antes. Todos estos temas de esa forma, desmenuzándolos a profundidad, van a poder entrar cuando compras a Nanda22. Te regalamos el acceso a la escuela. ¿Qué más? Bueno, aquí están todos los demás eventos. Ahí está toda la gira de autosanaciones que ya les dije. También está el retiro de Guatemala, el único de tres días. En Colombia, en enero, la cumbre de autosanación. Ahora, próximamente, también la cumbre en Miami y todos los eventos de Los Ángeles, Houston, desde adentro, retiros en Estados Unidos, en Houston, en Hawái. Ahí están, ricardoponce.com. Les mando un abrazo enorme a México. No voy a regresar por ahora. Ya les dije. ¿Ok? Entonces, les mando un abrazo enorme. Que estén muy bien. Esto es la autosanación. Es ir mucho más allá de cualquier concepto. Es para la gente que tiene valentía, que tiene huevos. No para la gente que cuando ve algo que puede ser verdadero, dice, no, yo prefiero agarrarme de mis creencias y de lo que me enseñó papi y mami. Y ahí te quedas cagado sufriendo toda tu vida. Pero eso no es. Vayan, si quieren ir a darle likes al cielo azul o a la chingada, vayan. Este no es el perfil. Ese es el perfil de Los Valientes. Y a Los Valientes nos vemos muy próximamente en Colombia para presentar mi libro, que son 350 páginas de autosanación, de autoconocimiento, que es mi proyecto máximo. Y nos vemos ya muy prontito porque va a ser algo maravilloso el estar allá con ustedes en Bogotá, en la Feria del Libro. Es un precio del boleto muy simbólico. Tienen que llegar muy temprano porque si no se van a quedar fuera. Estoy intentando encontrar el banner por aquí, pero no lo encuentro. Fue el único que me faltó. Bueno, nos vemos prontito allá en Bogotá. Pueden conseguir obviamente boletos todavía allá en la Feria del Libro. Y vamos a estar presentando este nuevo libro, que es Relaciones Espejo. Atrás es lo que eres. Les puedo enseñar la portada. Ahí está la portada. Es un libro bastante grueso. Y bueno, nos vemos entonces prontito para el conversatorio. Les voy a explicar más del libro ahí en vivo. Y vamos a firmar varios libros. Y el libro en Colombia sale hasta finales de mayo, pero las personas que lo compraron con este banner lo van a recibir a mediados de mayo. En México, en Colombia y en Estados Unidos. Bueno, les mando un abrazo. Que estén muy bien. Gracias por compartir este ratito conmigo. Voy a dejar grabado este live si quieren compartirlo y hacer encabronar a alguien en su vida. Mándelo, por favor. Les mando un abrazo. Los amo con todo mi corazón. Yo sé que la mayoría de aquí son personas abiertas, personas que quieren ir más allá. Y eso me fascina. Me encanta. Así que les mando todo mi amor. Espero abrazarlos a todos ahora en la gira de autosanación por todo el mundo. Y me va a encantar ver a cada uno de ustedes. Los amo profundamente. Gracias por siempre estar aquí. Por siempre entregar su corazón. Por todos los mensajes que me mandan de amor. Por todos los comentarios. Y los amo. Bye, bye. Bye. Bye.